Oye, ¿pero tú qué estás haciendo en esta foto con mi esposa? ¿Cómo que tu esposa, cabrón? Esa muchacha es mi novia. ¿Cómo que tu novia? Es mi novia. ¿Tiene algún problema? ¿Cómo no voy a tener ningún problema? Si llevo cinco años casado con ella. ¿Qué estás insinuando? Mi novia no es una cualquiera. A ver, te lo voy a demostrar. Mira. ¿Lo ves? Pero se va a enterar. ¿A dónde va? Voy a ir a hablar con ella. ¿Estás de viaje? ¿Cómo que de viaje? ¿De viaje de qué? De trabajo. Una conferencia. Si ella ni siquiera trabaja, yo la mantengo. Tengo un plan. Vale, está bien. Hola, amor. Ya llegué. Hola, preciosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, amor. Pero resulta que se me quedó algo en la casa de mis papás y tengo que ir por ellos. No, amor. Pero espérate a comer. Hice tu comida favorita. Luego, amor. De verdad. A ver, amor. Mira. Se me ocurre algo. Si quieres ponemos la comida para llevar y comemos con tus padres. Que hace mucho que no los veo. No, 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 amor. Es... Voy yo, Sara. Este, una vez. ¿Sí? Bueno, está bien. Oye, ¿qué te pasa? Mi amor, ¿y no estabas en tu viaje? ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy aquí, esperando a los clientes. ¿De qué me quieres ver la cara, eh? ¿De qué estás hablando? ¿No estabas en tu viaje? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo fuiste capaz de...? ¿Qué hace esta foto aquí? ¿De qué estás hablando? Esta foto de nuestro primer aniversario. ¿No te acuerdas? Si quieres, después la actualizamos. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Primero encuentro tus fotos en mi... ¿En qué? En nada. Sabes que... Olvídalo. ¿Estás bien? Sí, sí. No pasa nada. Ya me voy. A ver, espera. Te noto nerviosa. ¿Te pasa algo? No me pasa nada. Me voy. Sí, bro. Sí, ya cayó. Se está volviendo loca. Bueno. Hola, amor. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¿De qué estás hablando? No entiendo nada. Ya me estoy cansando de tus jueguitos. Eh, a ver, amor. Necesito que me aplique bien porque no entiendo de qué estás hablando. Pues de tu visitas a la casa. ¿Cuál casa? Estoy en el trabajo. Aquí me paso todo el tiempo. ¿Estás bien? Me preocupa. Estoy bien. ¿Y sabes qué? Ya no estoy para tus bromitas. Después hablamos. Ok. 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 ¡Arabiel, ¿dónde estás? Ven de inmediato! Oye. ¿Quién eres tú y cómo entraste a mi casa? ¿Estás embarazada? No me toques, dime cómo entraste A ver, a ver, esta es mi casa ¿Y tú qué haces aquí, estúpida? Búscame a mi marido Mira, no sé dónde está tu marido Sal por ahí, pero vete ¡Amor! ¡Mi amor! ¿Amor? ¿Qué pasó, corazón? ¿Y esta quién es? No sé, es una loca que se entró ¿Qué? ¿Cuándo embarazaste a otra? ¿Cómo que a otra? Si ella es mi esposa ¿Usted quién es? Yo soy tu esposa, a ver, suéltala Mi amor, tengo miedo, sácala Señorita, está asustando a mi esposa Y en su estado no se puede estresar Así que por favor, le voy a pedir que se vaya Si no quiere que llame a la policía Y ese retrato déjelo donde estaba ¿Pero cuántos meses tiene? Me ha estado engañando todo este tiempo Señorita, es la última advertencia Váyase de mi casa, por favor, si no quiere problemas Pero ahora mismo Bueno Ya, tranquila, corazón ¿Estás loca? ¡Fernando! ¡Fernando, ábreme! ¡Fernando! ¿Por qué no me fue? Si, si, yo creo que la puedo ayudar ¿Tú qué haces aquí? Como que qué hago que dices mi casa Pero, ¿me está haciendo embarazada? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me quieres tocar? A ver, ¿dónde está Fernando? ¿Qué pasó, amor? ¿Todo bien? No sé qué le pasa a esta vieja loca A ver, ¿quién es ella? No, a ver, ¿quién eres tú? La vieja es mi prometida ¿Tiene algún problema con ella? ¿Tu prometida? Vete, vieja loca ¿Loca eres tú? A ver, a ver, sin respeto Si estás en mi casa, sin respeto Si no, llamo a la policía ¿Es más, sabe qué? ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando, ábreme, por favor! ¡Fernando! ¿Qué pasó, Gabriela? ¿Confundida o sorprendida? Hola, Gabi Yo las puedo explicar ¿Qué nos vas a explicar? No queremos que nos expliques nada Por favor, esto no es lo que parece Ah, no es lo que parece Pues mis abogados se van a comunicar contigo Pero, mi amor ¿Mi amor? ¿A cuál le hablas? ¿A él o a mí? ¿A mí? Mi amor Venga, ya Aquí tienes tus cosas, amiga Espero que te sirva de elección Tómalas Hay una cosita más, Gabriela Por mi casa no te atrevas a pasar jamás, ¿eh? Ah, y pues la mía tampoco Si no, te llamo a la policía Claro